El Real Madrid ya se encuentra en Canadá, donde comenzará la pretemporada 2019-2020. Zidane convocó a 29 jugadores para la concentración que arrancó en Montreal. El Real Madrid participará por séptimo verano consecutivo en la International Champions Cup. El primer encuentro será en Houston contra el Bayern Múnich el próximo 21 de julio.